Sí, eso es lo lindo, hemos hecho un camino juntos, hemos entrenado juntos, hemos sufrido juntos, hemos tenido muchas finales también este año en las que hemos ganado medallas, en la otra hemos quedado cuarto, segundo y así, pero es un camino que lo hacemos en equipo, un trabajo en familia, con nuestro entrenador también, somos un grupo de hermanos que persiguen un sueño que es romper platos, que es ganar medallas y que es clasificar a los jugadores. Ahora Víctor, ¿por dónde pasa finalmente la derrota? ¿Qué sensación te queda? Lo vieron todo hasta el final, pero lamentablemente ahí había incluso una polémica con un plato de la Fran que no contaron, ¿con qué sensación te quedas después de haber participado? Claro, o sea, siempre puede pasar, los jueces igual son seres humanos, no son máquinas, así que no hay que darle siempre la responsabilidad y al final uno falla y chava, después uno piensa y dice, chula, nos roban un plato y todo, pero podríamos habernos roto mejor y se hubiera visto el polvo, así que nada, nos quedamos con lo mejor, disfrutamos, dimos siempre el 100%, estuvimos abajo, estuvimos arriba, estuvimos abajo, así que, pero nunca nos dimos más vencidos, así que luchamos hasta el final, yo partí mal, súper mal y después dije, ya voy a luchar hasta el final, porque uno no está solo, eso es lo bueno en el mixto, que uno no está solo, siempre tiene un compañero, una amiga, que al final uno sabe todo el esfuerzo que hace Francisca, yo la conozco de años y yo siempre la conozco, siempre lo digo, que yo sigo entrando por ella, porque yo sé el esfuerzo que ella hace, se levanta todos los días a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, entrena 4 horas al gimnasio, después va a entrenar, una hora, media hora, este año fue a Valle, 4 horas para Valle, entrenamos en Valle, está lejos de su familia, de su marido y todo, y también soy muy amigo, su marido, somos padres en el pal y todo, así que nos queremos harto como familia y todo, pero claro, yo me levanto todos los días a entrenar, principalmente en Valle, por mi familia y principalmente por ella, porque al final tengo que sacar la cara, tengo que demostrar que estoy a su nivel y tengo que seguir dando mi 100%, porque esta chica es súper poderosa, así que no se da por vención nunca. Totalmente, ahora Fran, ayer el oro habría sido una joya terminar con el bronce, pero yo imagino que es muy conforme con todo lo que has visto de estos Juegos Panamericanos, con tu participación, con la de Héctor, con la de Chile en este momento. Sí, no, muy feliz, el día de ayer fue un día mágico, de verdad, hoy día de todo corazón yo quería una medalla, porque siento que Héctor se lo merece, como él mismo decía hace un rato, ha estado siempre a un plato, porque el nivel de nombre a nivel mundial es durísimo y ha estado a un plato de finales mundiales durante varias competencias, entonces quería que estuviéramos en ese podio Panamericano, siento que lo merecíamos, pero bueno, como decía él también, las cosas hay que ganarlas y esta vez no nos tocó, obviamente un aprendizaje durante todo este año que hemos tenido finales buenas y finales malas, siento que hemos aprendido y que nos llevó, no sé, a ganar la medalla de plata en Lonato, en la Copa del Fundo en julio, a poder ganar el bronce en el Arnaca y bueno, vamos a seguir. ¿Qué han conformado con todo eso en esta temporada en la modalidad mixta? Sí, yo siento que tuvimos una excelente competencia mixta este año, estuvimos en casi todas las finales de competencia, la única que fallamos fue la competencia del mundial, que eran, no sé, más de treinta y tantos de equipo, y bueno, en Kazajistán, que yo lamentablemente Héctor tuvo una excelente competencia individual y yo me caí y no pudimos disparar el mixto, que me fracturé la mano, pero en todas las otras competencias en las que estuvimos como mixteam, en todas hicimos finales por la plata o por el oro o por el bronce, así que el balance, si uno tira como la estadística, creo que ha sido positivo. Fran, en estos últimos días ha surgido la idea de postular a Chile como sede de los Juegos Olímpicos, ¿tú ves que tenemos infraestructura suficiente como para que eso eventualmente suceda? Por lo menos en tiro no, o sea, necesitamos un campo a la altura y no tenemos, por lo menos en tiro no. Se puede hacer, claro, se necesita voluntad, se necesitan recursos, logística, el Juego Olímpico es una gran cosa. Quiero llegar con eso, Fran, ¿qué le faltaría a Chile? Por ejemplo, lo que tenemos acá en México, ¿en qué sientes que todavía estamos al D, para una cancha en tiro? Espacio, principalmente, o sea, no hay lugar donde poner los baños, no hay zonas de descanso, estamos todos un poquito apretados, entonces, por lo menos en la parte de tiro al vuelo, en tiro al blanco me imagino que hay más espacio, pero aquí se necesita un poquito más de metros de terreno, ¿no? Sí. Algo técnico con respecto al desempeño que tuvieron hoy o que han visto de sus propias competencias, ¿qué le falta principalmente a este polígono como para elevarlo un poquito más? ¿Cómo lo has sentido tú? O sea, yo creo que las ganas están, quizás las ganas de todos nosotros, somos muchos deportistas que practicamos este deporte a nivel nacional, y todos tienen ganas que el estilo de los vuelos siga creciendo, pero yo creo que faltan principalmente recursos, como dice Francisca, espacios. Podemos tener mucho espacio, pero si no tenemos recursos no podemos hacer nada, podemos tener mil hectáreas, si no tengo recursos no podemos plantar un palto. Así que principalmente eso, es recursos para poder ir mejorando y al final para la comodidad de nosotros los deportistas, de la gente que nos viene a ver, que al final estamos todos chocando, teníamos, no sé, tres baños para todos los deportistas y igual la gente, igual no solamente tenemos que preocuparnos de nosotros, sino de la gente que nos viene a ver, nos viene a apoyar, nuestra familia, los entrenadores, el staff, ustedes mismos, igual tienen que tener un lugar donde estar cómodo y poder sentirse de gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.